Está con nosotros Julio Flores, candidato al Secretario General de Camioneros. Tendrá elecciones el gremio, lista verde y blanca. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. A Marque y a vos Daniel y a toda tu producción. Así que bien, bien, gracias por llegar nuevamente al programa. Bueno, ¿cómo se encaminan estas elecciones? ¿Cómo se llega? ¿Por qué querés ser Secretario General? Bueno, la verdad que venimos trabajando fuerte, como siempre hace un tiempo atrás, vine al programa militando y luchando. Y la verdad que hoy nos sentimos muy orgullosos de hacer una lista, una posición alternativa para todos los trabajadores. Y ese concepto nos da mucha alegría a todos los compañeros. Y uno quiere ser Secretario General porque quiere trabajar y luchar para los compañeros. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, donde necesitamos buscar unos trabajadores más unidos. Necesitamos la fuerza, la unión de todos los compañeros para poder cuidarnos de puestos de trabajo, luchar por mejores beneficios. Económicos y también en la edad de salud. Trabajar fuertemente en todas las áreas, de todas las actividades, sí, de camioneros. ¿En qué están en desacuerdo ustedes con el manejo de Torres? Nosotros, en este proceso cuando arrancamos, siempre apelamos a la decisión del trabajador. Nosotros sentimos que no hay una presencia directa hacia el trabajador, en defensa, en salud. Entonces es lo que el trabajador nos transmite día a día cada vez que visitamos cada empresa. Y es lo que nosotros queremos cambiar. Yo siempre digo en cada charla, cada compañero que transmito, le da una nueva era del trabajador. Este comienzo va a ser nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar directamente y fuertemente para cada uno de ellos. De una manera distinta, única. ¿Tiene la línea de Moyano ustedes? Así es. Yo siempre comento y le digo a todos. ¿Eso es bueno o malo? Buenísimo, por favor. Nosotros, como siempre dije, somos soldados, digo y Pablo Moyano. Lo que pasa es que mucha gente... Ahí digo Moyano que si no arreglan, tendrá la madre en los quilombos. No es tan bueno eso. Bueno, pero pasa que había una forma, el empresario tampoco nos la quiere soltar. También había no había el esfuerzo del trabajador. Vamos a ser realistas. Se la llevan todas, decimos. Y obvio, o sea, el trabajador necesita también, está en un tiempo difícil. O sea, la situación de la inflación y todo lo demás lleva a que el trabajador no le alcance el sueldo. O sea, hay que pelear. ¿Cómo tocar un camionero hoy? Y tener distintas actividades, pero un promedio arranca de 100 mil pesos en adelante. Depende de la actividad. Es precio y mudanza logística, tiene un sueldo entre 120 mil. Si viene a convenio, marcando. Y bueno, sube el sueldo, digamos, según la actividad. Gente de correo, hasta gente de compañeros largas de agua gaseosa, de caudales, que están en 160 mil, 170 mil, 180 mil. Varía mucho según la actividad. ¿Y hay colegas, choferes en negro? Sí, sí, sí. Se ha detectado en lo que vinimos visitando empresas, mucho más en la parte de larga distancia. Compañeros que siguen estando en negro. Compañeros que cobran porcentaje, que no conocen ni siquiera una guinalda, una vacación a la actualidad. Sí, sí hay en todas las actividades, pero... ¿Cuántos afiliados hay en Tucumán? El padrón proviso, el padrón ya oficialista para votar el martes 18, está en 5.300 aproximadamente. Pero hay mucho más. Muchísimo más, muchísimo más que en la calle. Por eso te digo, en la visita... ¿Y cuál es una de las provincias que más camiones tiene? Y es la copia del norte, el centro del norte. Y aquí salen todas las cargas, toda la Argentina en sí. Así que obviamente tiene muchísima cantidad de camiones. Y ese es el trabajo que queremos futuro nosotros. Trabaja fuertemente y creando grupos de trabajo especiales por cada actividad. Que se van a dedicar a recorrer toda la provincia, visitando a los compañeros y detectando lugares que están los trabajadores negros. Hacé como corresponde y pedíles que pasen al convenio. Gente blanca. ¿Por qué le tienen que dar la confianza al lista verde y blanca? Porque somos trabajadores sinceros, trabajadores de base. Hemos militado y todo este tiempo hemos demostrado este trabajo y el compromiso que tenemos. Hemos pasado muchísimas situaciones. Hasta hemos perdido dos compañeros de nuestra lista. Nos han despedido dos compañeros de nuestra lista. ¿Por la militancia gremial? Exactamente por la militancia. Porque los empresarios ya no respetan a los trabajadores. Ya no respetan las leyes sindicales. Te digo más, nosotros pasamos todo este proceso hasta hoy donde muchos vaticinaban que no íbamos a llegar ni siquiera a mitad del camino. Y hoy estamos aquí presentes. Hoy somos una alternativa. Porque ¿sabes cuál es la vez que hablo con la gente y le digo? Se ha perdido la esencia de lucha. Porque hoy no instalan que vos necesitás dinero o plata para poder llegar a hacer algo. Entonces te limitan. Entonces nunca nadie va a saber hacer algo. Entonces ahí es lo que nosotros demostramos con esta esencia de trabajo, lucha, militancia, con el corazón y con la compañía de Dios. Hemos llegado hasta aquí. Somos una alternativa. Entonces demostramos que mientras se quiera, se puede. Y eso es lo que nos buscamos. Cada compañero que integra nuestra lista le ha sentido tanto a esta lucha que es nosotros momento para ser conductores del sindicato de camioneros. Nosotros estamos preparados. Los camioneros fueron fundamentales en su momento por la pandemia. Muy fundamentales. Pasaron muchísimas situaciones. Fueron lo que... A ver, si un camionero a la distancia paraba, paraba el país, obviamente no había cómo abastecer, digamos, a todas las provincias. O sea, muy esencial. Y es por eso, como decimos, nuestros compañeros, nuestros líderes, Hugo y Pablo Moyano, exigen que se reconozca todo ese esfuerzo. Y es por eso... ¿Por qué lo cuestiona tanto a la gente, a Hugo Moyano? La gente lo cuestiona porque no lo conoce. A ver, el que es camionero... ¿Por qué lo conoce? El que es camionero. Nosotros somos camioneros. O sea, lo adoramos, Hugo, y a Paco. ¿Por qué? Porque somos nosotros beneficiados de un gremio, de un líder tan importante que milita y lucha por nosotros. Lamentablemente... No sos de independiente vos, ¿no? No, no, no. Pero te digo, nosotros lo que queremos acá es ver la gente y no conoce lo que es la familia de camioneros. Por ahí ve otro punto, ve otra visión. Pero nosotros nos enfocamos en trabajo y defensa de los trabajadores. Y eso es la meta nuestra. Por eso los trabajadores nuestros siempre tienen que estar bien. Están y siempre estarán bien. Las elecciones son el 18. 18 de octubre, sí. 5.300 están en condiciones de votar. Así es. Nosotros queremos dejar un mensaje a todos los compañeros que sean libres. Que esto es democrático. Queremos que por la otra parte también se respete la democracia y la libertad de los trabajadores. Que no se usen situaciones de apriete. ¿Hay presiones de la otra parte? Y presiones. Y que podemos sentir que hay trabajadores que nos sienten, nos transmiten que hay presión. Bueno, recién me hablabas de dos trabajadores despedidos. Y por eso te digo. Entonces nosotros, ¿qué queremos? Que se deje y se respete la voluntad del trabajador. Cada secretario general que pasó en historia, en sindical, fue elegido directamente por votos secretos de los trabajadores. El sindicato se debe a los trabajadores. Entonces ahí es lo que debemos respetar eso. Que el trabajo sea libre. Queremos una democracia libre que el trabajo vote. Que sea transparencia. Entonces eso es lo que me invita a los queridos. El Camino es un gremio muy fuerte. Así es. Y se hizo más fuerte con el nombre de Muján. De Hugo y Pablo. ¿Cómo ves la actualidad gremial en general? Por ejemplo, a ver, ganás. ¿No tenés miedo que te impunguen por algo? ¿Le pasó a Abelito en la TEP? ¿Qué pasa con los gremios hoy en día? Bueno, yo creo que no debería pasar. ¿Por qué? Porque si la voluntad del trabajador decidió que sea el candidato ganador y bueno, como este 18 va a pasar, Julio Flores va a hacer con el listo de Ibra y Blanca la nueva conducción del sindicato de Caminero. Y no debería pasar ninguna impugnación ni ningún estilo. Porque la decisión de trabajo ya está puesta. Y es por eso que también nosotros militaremos y lucharemos para reclamar lo que el trabajador decidió. Hay una linda frase que lo dice el compañero Hugo, muchas veces la escuché del compañero Pedro Mariani de Federación. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Y eso es una línea que hay que respetarse siempre. Hay que saber perder. ¿Fase general? Exactamente, general. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Esa es una regla. Acá cada uno tiene que trabajar del primer momento, no al último. Se trabaja todos los días y con compromiso y dedicación a todo trabajador y trabajadora de Tucumán. ¿Alguien no entiende ese mensaje? Y los perdedores, los más perdedores. decían, yo creo que hay que saber entender y como te digo, le pasó al compañero Brito que vos me comentabas recién. Y tienen que entender que la gente decide y por algo decide. Entonces, hay que respetar. Bueno, esperemos que todo se desarrolle con normalidad también, ¿no? Nosotros esperamos lo mismo. Quería aprovechar este minutito para desearle feliz de las madres a todas las madres del mundo y en especial a todas las compañeras afiliadas al sindicato de camioneros. Bueno, hay mujeres camioneras. Sí, sí, sí. ¿Cuántas hay acá en Tucumán? Mirá, el padrón yo te puedo decir específicamente, pero cerca de 200, 300 aproximadamente compañeras. De distintas actividades. Acá, te digo, al volante en larga distancia, acá en Tucumán hubo una compañera, pero bueno, no sé si será todavía en la actividad, ya estábamos... La idea es insertar más compañeras en actividades especiales como de agua gaseosa que no hay compañera arriba de un camión descargando. Hubo un tiempo que entraron por temporada algunas compañeras probando. ¿Qué es el camionero que reparte gaseosa? ¿Descarga también? Claro, claro, se descarga. ¿Cajonea? Cajonea, exactamente. De ahí vengo a esa actividad. ¿Pero es la función? La función es así. Ajá. O sea, el chofer tiene que conducir, trasladar a la mercadería, están los ayudantes pero operarios. Pero como el chofer siempre acompaña a los operarios para poder su base más temprano. Así es una forma de agilizar la hora del reparto. Descargar los cajones, entrar los faros de gaseosa. ¿Está pagada la actividad? ¿Cómo? ¿Está pagada la actividad? Sí, sí, está pagada. Está bien pagada, sí. Claro. Me refiero a la descarga. Sí, 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 no, la descarga está contemplada. Porque en su momento los choferes colectivos así algo especial, un chofer de agua gaseosa te cobra ítems especiales hasta de cobranza. Claro. Hasta de adicionar el bulto. Claro, porque se bajan y cobran. Exactamente. Hay adicionarios por bulto que es por la cantidad de bulto que vos manipulás digamos diariamente. Tanto como el peón como el chofer. Claro. Exactamente. Bueno, Julio Flores, muchas gracias por la visita y vamos a seguir atentamente lo que pasa en la elección de camioneros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Y estaremos en la próxima victoria. Bueno, te esperamos acá. Esperamos. Bueno, Flores, ojalá les vaya bien y ojalá se dignifique el trabajo de muchos. Así es. Me estuve enterando, digo me estuve porque me contaron a mí, no me gusta hablar en singular pero lo voy a decir. Hay un supermercado, escuche bien esto, hay un supermercado conocidísimo en Tuculandia que compran mercadería que va a vencer en una semana. La tienen que sacar. Escuche bien lo que hace. Si no la sacan esa semana, o sea que la tienen que poner en gondola. Ahí. Ya porque tiene vencimiento en dos días o en una semana los otros productos. ¿Sabe quiénes pagan si no se venden? ¿Usted sabe quién paga eso si no se vende? ¿Quién cree que paga? Lo pagan los empleados. Los empleados. Porque no lo vendieron. Se lo descuentan a ellos. Mira, qué injusto que... No, no. Eso es algo... Es decir, ¿te animás a denunciarlo? Sí. El día que me vaya, que va a ser pronto, lo denuncio. Me voy, entre otras cosas, por eso. Pero todo le hacen pagar a los trabajadores, a los empleados. Un asco. La verdad, un asco. Esta clase de empresarios tiene que ir preso. Primero que están vendiendo mercadería al filo del vencimiento por ganar unos pesos. Si no la venden, le hacen pagar a los empleados. El trabajador tiene que ser un socio sin beneficio de nada. ¿Entendés? Obvio. Bueno. Gracias, Florez. Cuál, muchísimas gracias. Aquí despacito. ¿Cuál super? Le dice la marca. ¿Cuál super? Ya le voy a decir. Ya saldrá, ya saldrá. No tengo problema. Pero primero tengamos las pruebas. Las pruebas. Claro. Como decía Luis Rey, tengamos la tapa. Después hagamos el hoyo. Porque no va a decir que nos metamos en el hoyo y nos hagamos con qué tapar. Nos vamos con...